hola mis amigos como se encuentra el lado yo soy claudia estoy en mayor y en mayor tienen muchas liquidaciones entonces decidí traerme algunos vestiditos que me quiero probar a ver si me quedan si me quedan me estaré llevando un par ya que todo está aquí al 90 por ciento entonces tengo zapatitos por acá también que me voy a poner tal vez los zapatos no me los lleve pero me los voy a poner ahí con ese entonces este es el look que me cargo el día de hoy más bien no se ve nada porque traigo mi chamarra pero sí sí ahí vamos con la dieta ahí vamos con la dieta entonces vengo para probarme unos vestidos vestidos traigo blusas traigo pantalones no encontré pero por ahí traigo cositas esta blusa toda me queda embarrada así que traemos una cami por abajo para que nos ayude un poquitito pero ahí va la dieta entonces déjenme que les muestre el siguiente vestido bueno pues mi gente como ven aquí estamos con el primer vestuario este me gusta nada más que no sé como que la pierna no sé como que pero esto va como que de las de acá miren es un pantalón es un pantalón se ve un poquitito mejor en vivo la verdad que si se ve un poquitito mejor me puse estos zapatitos que de hecho no me quedan me quedan un poquito grandes pero este es el primer vestuario que les quería mostrar me gusta y esto solamente va a costar tres dólares me gusta porque tiene un botón aquí un botón aquí que se abre y tiene un botón atrás entonces esto hace que se ponga y se quite este vestido este palazzo se ponga aquí súper fácil entonces yo creo que este sí me lo llevo mi gente cómo lo ven por ahí los zapatos no sé podemos hacer algo mejor por ellos pero mientras me agradó muchísimo este qué tal me lo llevo me lo llevo o me lo llevo muy bonito está el siguiente vestidito este vestidito se ve así tiene un botón acá atrás pero no me lo puedo abrochar entonces esto me gusta como para ponerle unas pinzas o un cinto así para que nos dé más forma un cinto aquí yo creo que nos nos queda bien estamos sacando por tres dólares así es como se ve pinta mejor en persona aquí en la cámara no somos súper cuadradas pero si le hacemos les digo una pinza una pinza por acá o un cinto ya nos haría que nos quede súper bien entonces este lo traigo acá con estos veces con estos como se llaman zapatitos que estoy tratando por aquí que me quedan grandes pero ahí vamos este es el siguiente vestidito que me voy a poner un guau este me gustó mucho fíjense que este es talla pequeña entonces me encantó me gusta mucho el hola a mí no me gusta mucho como que enseñar la manga pero este me gustó muchísimo me gusta este como te hace cintura aquí y este es como se ve aquí así este está súper cómodo me gusta porque es casi casi como en línea pero no es tan tan apretado y como que nos disimula un poquitito a nivel como que nos disimula un poquitito y miren esto de aquí nos hace una cinturita súper súper bonita este vestidito nos va a salir a 3 dólares entonces este se va conmigo como no como no mi gente se va se va y para este si me pongo un como se llama un de esos choricitos que me compre entonces también lo traigo con estos zapatitos de aquí pero este se puede poner con otra cosa entonces me encantó hasta para el verano aquí está una belleza belleza me encanta como cae la caída que tiene está bien bonita hace que nos vemos más platita eso de aquí que va justo abajo del gusto lo hace que se ve más delgado entonces me encantó me encantó me encantó me encantó miren no retrato de lo mejor pero en cámara de verdad que sí se ve bien bonito este sí como que más es navideño yo no sé pero a mí me gustó mucho como se él es súper cómodo bien cómodo entonces a mí me encantan así como que caigan los vestidos y miren este disimula todo todo disimula entonces ay no qué barbaridad estos cuesta 3 dólares con 40 centavos entonces también es una talla pequeña mediana este es mediana este es mediana entonces sí nos queda pero ay no no súper bien este de por aquí es un sutercito pero la verdad que no me gusta me gusta el color la manga pero no me gusta como se ve aquí está muy grande entonces este aunque esté muy económico lo vamos a dejar miren este todo cuesta 2 dólares con 60 centavos tal vez me lo llevo y lo regale a alguien pero a mí para mí no me gusta y al contrario este sí me gusta mucho está súper calentito y me gusta el precio también cuesta 3 dólares con 40 centavos buenísimo buenísimo me gusta como se ve así que miren así es como me lo puse este claro que se puede cerrar más todo está abajo está bellísimo y me gusta que es largo está por acá abajito de la punti entonces este sí se va conmigo también porque sí sí me encantó y ya se lo podemos saber a ver si me lo pongo por aquí así entonces algo así si no pueden con estos con unas botas ya que esté fresquecito más fresquecito ahorita que está muy frío entonces este está bellísimo me lo llevo una blusita que me encontré por ahí que tiene más o menos el mismo estampado del vestido que me probé hace rato pero este tiene aquí como un moñito miren un moñito así que hace como que nos se vea remangadito por acá está muy bonita miren esta sí más o menos no sé si si ya llevo el vestido no sé si creo que le voy a dar más uso a este que el vestido entonces sí nos vamos a llevar esta que también está muy 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 bonita y lo que nunca mi gente yo nunca me he puesto una blusa de estas entonces aquí estamos tratando esta de aquí esta está súper bonita y la verdad que yo sí me como que me da pena mostrar esto sí me gusta como se le va a la gente pero a mí me da pena pero aquí está esta blusita me encanta el color y me gusta mucho la caída que tiene entonces esto yo no sé si esto va así o va acá de la de acá yo me imagino que va de este lado y esta está aquí súper económica está quedando por un dólar con 60 centavos entonces esto también es una talla pequeña entonces aquí está mira me encanta la caída que tiene entonces no se me pega nada a la panza y aún si se me pegaba pues está súper cómoda entonces les muestro el último vestido que me estoy probando este vestidito está medio raro no sé si es una pijama o si es un vestido trae este de aquí de abajo y trae esto de acá la manguita se ve así de este estilacho y la verdad que me forma súper bien más o menos como se ve me encanta como se ve de aquí porque como tiene este corte te ves más del galito entonces me encanta la caída que tiene tiene así como que medio línea A entonces también acá del 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 pitch como que no se nos cuelga mucho y esto se puede usar está de lo más cómodo lo único que no le entiendo es a esta blusa no sé como que como que sí como que no como que no me convence no me termina de convencer entonces qué piensa yo creo que este lo dejamos para alguien más que se lo lleve pero este también está súper súper económico súper económico entonces traigo los zapatitos los mismos zapatitos aquí pero yo creo que este no no se va conmigo no sé me gusta la falda pero de ahí no me gusta más esto de arriba no me convence bueno pues ya ya nos ya nos decidimos por la ropita que nos vamos a llevar hay una ropita que voy a dejar que la verdad los precios están excelentes pero no me queda y no sé quién regalársela entonces me la voy a la voy a estar dejando aquí para que alguien más la aproveche pero una cosa que les quiero mostrar es que las tallas que estoy utilizando ya me están súper fascinando porque yo era una talla mediana con estrecha entonces ahorita puedo utilizar una talla pequeña y ya me siento súper súper bien no no he bajado todo lo que quiero bajar pero ahí voy entonces esto me motiva a que yo siga siguiendo con lo que me interesa y si miren aquí tomen en cuenta que esto es talla chica pero es de mujer no es de juniors porque la talla de juniors pues de ahí ya somos más grandes pero este vestidito aquí se va a quedar costaba tres dólares también entonces también este es el tercercito de aquí lo vamos a dejar me encantó la manga pero ya de ahí no me gusta como queda entonces no sé llevárselo a mi suegra dejarlo no sé porque ella sí medio usa de esto pero siento que si le llevo una talla así muy holgada se vaya a ofender entonces mejor no queremos ofender a nadie vamos a dejarlo pero sí llevo estas cositas de aquí yo súper emocionada los zapatitos los voy a dejar ya que tengo varios en la casa entonces puedo combinar con los que tengo en la casa así que soy súper contenta con esto y hay algo allá afuera que les quiero mostrar última cosa que les quiero mostrar es que aquí andando en la tienda miren me encontré pijamitas también esta es toda la pijama trae como venaditos por ahí pero no me lo van a creer cuánto está el precio están aquí al 90% con solamente dos dólares con 80 centavos también me encontré este de por aquí que igual trae las este parece que es del año nuevo pero este se puede utilizar yo todo el año yo supongo y esto está ya mediana igualmente por el mismo precio entonces súper precios aquí en esta tienda si no han visto el vídeo de las compras los invito a que pasen a ver miren por acá hay un montón de liquidaciones a esta ropa ni siquiera llegué pero esta es ropa de chicos de muchachitos entonces aquí pueden ver toda la liquidación que hay si les va a tocar rebuscar porque les digo para esto hay que buscar buscar y buscar y buscar y buscar y pues es facilito como dice aquí es facilito encontrar ropa entonces ahí se quedó mi ropita que rebusque y rebusque hay más pero ya ya quedé muy contenta con lo que llevo y ¡Gracias!